Gracias. Beso a este bendito suelo mexicano y este sagrado recinto de la democracia, con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeros y compañeras, hoy quiero enviar desde aquí un mensaje sobre el salario digno a mis colegas empresarios de todo el país. No me quiero dirigir a muchos de esos grandes empresarios que han amasado grandes fortunas en contubernio con secretarios de Estado, con directores paraestatales y también con presidentes de la República, de otros sexenios, pero también de este. Porque son caso perdido y a mi parecer no merecen llamarse empresarios. Me dirijo a los pequeños empresarios, a los medianos emprendedores, que como Don Chuy, un pequeño empresario que tiene un negocio aquí afuera de la Cámara, tiene dos empleados. A esos que son el 92% de las empresas en México y que generan empleo y riqueza todos los días. Riqueza que con los impuestos que generan nos pagan los fueldos de ustedes y el mío. El salario mínimo, que desde su nombre es una aberración, porque lo mínimo es hermano de lo injusto. Ese salario mínimo, que no sólo es insuficiente para vivir dignamente, para sobrevivir, es una bofetada constante a los más pobres, a los más necesitados de nuestro país. Desde 1992, 30 años, hace 30 años, no cubre ni el costo de la canasta básica. Esta fijada antes por Inegi y ahora por Coneval. 30 años de deterioro constante del poder adquisitivo de los más necesitados. Eso no es sostenible, colegas empresarios. Eso no es sostenible ni en México ni en ningún país del mundo. No obstante, que las consecuencias de la mal manejada pandemia y las repercusiones inflacionarias por el mal manejo de la economía del país, los empresarios debemos hacer un esfuerzo por pagar no menos de 7 mil 500 pesos mensuales a nadie. A nadie, ya que con este sueldo multiplicado por 1.8, que es el promedio de personas que trabajan por hogar en nuestro país, apenas se lograría el piso de nivel de sobrevivencia que marca el Coneval. Y hablo de eso, nivel de sobrevivencia. A ver si ya nos vamos dando cuenta lo que significa eso. Bueno, dejemos ya de suavizar la realidad con nombres que no significan nada. Llamemos al salario de sobrevivencia a este que proponemos en la bancada naranja, porque no es un salario para sobrevivir. Que no nos vengan los líderes de las cámaras con el cuento de que subir el salario es inflacionario. Miren, hace dos años, un grupo de empresarios, empezamos 20 y ahora somos casi 200, decidimos libremente que en nuestras empresas no debería nadie ganar en ese momento menos de 6 mil 500 pesos mensuales. ¿Y saben cuál fue el compromiso? No repercutirlo en los precios, porque entonces sí causa inflación. Nos comprometimos a absorberlo con productividad o con menos utilidades. ¿Saben qué pasó a los resultados? Prácticamente nada. Pero sí cambió la vida de los que menos ganan. Además, tomamos el reto de no tener ningún colaborador subcontratado, porque eso no tiene nombre. Ahorrar unos pesos y quitarle a una familia los beneficios sociales y la seguridad de tener un empleo, eso no se vale. En Movimiento Ciudadano estamos en contra de esas prácticas que laceran a los trabajadores. Por ello proponemos que se reforme la Constitución para que se establezca no sólo un salario digno, sino también un seguro de desempleo. Es cuanto.